El folclore es la mayor muestra de identidad de nuestros pueblos que se reconocen a sí mismos y son capaces de mostrarse ante los demás con la plenitud de la aldea universal. Por esta vía los pueblos mantienen el equilibrio de su fortaleza y estructuran confianza, credibilidad, progreso y desarrollo. Abren caminos para aceptar a los demás desde sus semejanzas y diferencias culturales. Esto indica que el folclore acepta la convivencia de lo particular en lo universal. Es la mejor manera de contextualizar la espiritualidad humana y permitir que cada persona sienta y sintetice la verdadera expresión de su pueblo. Náfer Durán Díaz fue declarado fuera de concurso en el Festival de la Leyenda Vallenata en el año de 1983, cuando era considerado un fuerte concursante para coronarse Rey de la Leyenda Vallenata en su segunda ocasión. Se coronó Rey de la Leyenda Vallenata en el año 76-1976 interpretando para recordar temas como María, un merengue de su hermano Alejo Durán, un son fidelina de Alejo Durán, una puya, la zoológica de Náfer Durán. Vamos a terminar la presentación de Náfer esta noche, esperando que haya sido del completo agrado de todos ustedes. Entonces, esto la historia lo contará, Náfer reunió lo más selecto de la música vallenata en Bogotá. Interpretará los siguientes ritmos. ¿Fidelina? ¿La cachucha bacana? Vivo pensando, ¿cierto, Náfer? No, ah, bueno, esto es lo que usted dijo, Náfer. Y este tema, la grabadora, ya lo tocaron. Bueno, entonces cerramos con el chanchullito. Piranina, la cachucha bacana y el chanchullito. Y esto, ustedes, es lo mejor. ¡Gracias! 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 La lucha, por favor... La lucha del escenario This�ta Banale ¡ outside the community! ¡Gracias! Les voy a pedir al público que viene de pie clave en el Mortal glunächst ¡Ese es su mente, de la anal THEM along the center! los mira Paulino Jair aplausos 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 un respaldo sobre mi folclor nuestro les vengo a pedir también una gran excusa respetuosamente porque yo estoy muy contento por esa gran ovación y la compañía que me han dado pero no estoy contento todavía porque no he podido complacerlo